Tan cerca pero tan lejos estarán los representantes de la izquierda, centro y derecha del país en esta área inferior a los 400 metros cuadrados. En este lugar de las plenarias del Senado de la República estará ubicada la bancada del Centro Democrático, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador electo de la República. A tan solo unos metros de él estarán fuertes contradictores como el Polo Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical. Estas plenarias estarán como para alquilar balcón. Estarán bastante cerca en la tarea que tienen que desarrollar y bastante cerca dentro del recinto porque esto no es demasiado amplio. De pronto no están tan cerca desde el punto de vista ideológico ni político. Con la ley en la mano, el secretario general del Senado se prepara para designar las curules en este recinto, tanto de la izquierda como de la derecha, que esta vez estarán en oposición. De tal manera que cada partido tenga la posibilidad de estar cerca, lo más cerca posible, los integrantes de la respectiva bancada.